Hay que ver la palabra por acá de uno de los ojos. Para que Él sea ungido desde la mollera de esta punta de los pies, para que todos vosotros, discípulos, se despiertan y se abran nuestros sentidos al desluchado. Que el Espíritu Santo vaya derramando y se vaya tomando concesión, que fluye lo que más a la fibra más íntima de su ser. Ven a bendecir todos sus ministerios, Señor bendito. Derrame, 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 derrame por amor, derrame por misericordia. Ven, ven a tomar concesión a su costa, ven a llenar con planes divinos, para que les pongas a la palabra de bendición, palabra de crecimiento, palabra de esperanza. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo. Ótalo, Espíritu Santo. Ótalo, Espíritu Santo. Y antes de sentir la cárcel en el pánado, ven y tu palo, Espíritu Santo. Eso es mi modo como va, ¿verdad? Vócalo, Espíritu Santo, Vócalo, Espíritu Santo, y haces en ti la fuerza de tu amor. Ven y tu palo, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias a tu nombre. Gracias a tu nombre. Bueno, buenas tardes a todos. Ya les salgo para su saludo. Mi nombre, como dijo Carlos, es Friujo Alberto Almiró. Soy franciscano menor. Menor capuchino y tampoco conventuado. Hay tres ramas de los franciscanos. Menor, capuchino y conventuado. Los franciscanos, los menores, los que están en la Alameda. Se ubican, ¿no? Los frailes americanos están allí. Bueno, más que nada, quería compartir con ustedes. Aparte, bueno, soy barro. No sé si ya algunos les habló. Mi parroquia allá en Buenos Aires se llama San Miguel Alcalde. Así que estoy bien defendido. Gloria a Dios. La parroquia, soy barroco allí. Soy profesor, también es docente. Soy profesor de filosofía y de teología. Y también, a falta de estudio, también me han recibido psicólogo, ¿eh? Así que tengo esos tres títulos, ¿no? Y ejerzo tanto la docencia como la psicoterapia. Por un método propio que es el método de la terapia psicoespiritual. O sea, tengo en cuenta lo espiritual y lo psicológico, ¿eh? Porque hay algunos psicólogos que no creen en Dios, para nada tienen en cuenta lo espiritual. Y hay otros que son muy religiosos, que no creen para nada en la psicología. Hay los extremos. Y hay que unir lo espiritual con los psicológicos con los espíritus. Hermanos y hermanas, más que nada, ya estuvimos rezando. Yo estuve rezando hace un rato, porque vine hace media hora. Y estuve orando con ustedes también. Yo generalmente suelo comenzar con una oración, pero vamos a ser rezadores. Mi enseñanza, el tema, yo no sé si se le dijeron cuál es. ¿Saben? El tema que vamos a tocar acá. ¿No? Los carismas. Los carismas. Y sobre todo, algunos de los carismas. Porque los carismas, alguien tiene la palabra, la Biblia, pueden buscar en 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 7. 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 7. ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? Bueno, lo leo. Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Yo tengo la edición de la Biblia de Jerusalén que dice carismas. Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios de obra todo en todos. A cada cual se le da la manifestación del espíritu para provecho común. Esto es importante, lo repito. A cada cual se le da la manifestación del espíritu para provecho común. Es palabra de Dios. Qué importante es lo que dice aquí San Pablo. San Pablo, en la carta de los Corintios, es la que más nos va a hablar del tema de los carismas. Fíjense que Pablo va a hacer una diferencia entre lo que es el carisma, lo que son los ministerios y lo que son las actividades u operaciones. ¿Quiénes son los que hablan mucho de ministerios aparte de nosotros los carismáticos? No, porque dentro de la renovación carismática católica hablamos del ministerio de música, el ministerio de enseñanza, el ministerio de sanación, el ministerio de liberación, el ministerio del pastoreo. O sea, agrupamos a los carismas dentro de los ministerios. Y esto ya lo hacía, no lo hacía. La iglesia católica empezó a hablar de esto gracias a la renovación carismática católica. Pero antes no. ¿Quiénes son los que hablaban esto? Los movimientos estegotales. Ya los hermanos separados evangélicos, ellos hablaban que eran muy común en el ministerio, por ejemplo, de la consejería. Que era la consejería del pastoreo, lo que nosotros conocemos como el acompañamiento espiritual. Antes se llamaba la dirección espiritual. Y solamente antes podían ser director espiritual o sacerdote o una mona. O uno que sea consacrado ahora, un laico, bien preparado, formado, puede ser acompañante espiritual, te puede acompañar en tu crecimiento. Porque para eso es este el acompañamiento espiritual, para que vos crezcas. No para que vos te quede estancado en un nivel espiritual, sino para que vos avances en el camino del espíritu. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué son los carismas? ¿Saben ustedes que son todos de la renovación o han participado o participan de grupos de oración? ¿Qué son los carismas? ¿Son? ¿Dones? ¿Sí? ¿Dones? 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 ¿Pero se diferencian de los dones del Espíritu Santo? ¿Pero son parecidos a los dones? Son la teología carismática dice que son gracias gratis dadas. se diferencia de los siete dones del Espíritu Santo porque los dones sirven solamente para la santificación del alma para uno mismo en cambio los carismas que dice San Pablo al final son para provecho común de todos no es para mí que yo tenga el carisma de sanación por más que yo le ponga la mano a mí mismo no me voy a curar en cambio si yo pongo por mi hermano o mi hermana que están enfermos y secundan porque el carisma es para los hermanos, para el otro no para uno por supuesto que el carisma es una gracia gratificada y sirve para el desproquecimiento son capacidades que el Espíritu derrama para que podamos es el ser que goza los ministerios y que son los ministerios son servicios que los distintos miembros del pueblo de Dios ejerce para prolongar la visión de Cristo en la tierra o sea, el ministerio de campo de Bucita es para servirnos a nosotros, a los hermanos para elevar nuestra ofensión para motivarnos también a la ayuda de Dios y las operaciones son actos producidos por el Espíritu Santo para ejercitar los carismas para ejercitar los carismas cuando yo estoy orando por sanación estoy actuando una operación cuando yo estoy orando en lenguas estoy haciendo una operación ¿se entiende la diferencia? esto es importante que entendamos porque si no nos confundimos decimos lo mismo que es un don un carisma los dones no son para el servicio común en cambio los carismas ¿puede la persona recibir los carismas si estando en pecado mortal o grave? ¿qué le parece? ¿parecería que no? pues sí lo puede tener fíjense como el sumo sacerdote de Caifás profetiza sobre Cristo cuando lo condena a muerte o cuando se daba la mano y lo manda a muchos milagros es necesario que uno muera por el bien de todos hay así una profecía sobre Cristo porque su muerte es para bien en toda la humanidad o sea el que está en pecado mortal puede tener el carisma de sanación sí en cambio los dones no se da sino solamente a aquella alma que está en gracia de Dios porque los dones son para nuestra santificación personal hermanos yo estoy ejerciendo en este momento el carisma de ley de enseñanza no de predicación porque una cosa es la predicación y otra cosa es la enseñanza la predicación es diferente yo predico en algunos momentos por ejemplo de la enseñanza o puedo predicar generalmente siempre se predica la Santa Misa o puedo predicar en un seminario de vida en el espíritu o puedo predicar en un momento de evangelización fuerte pero la predica se diferencia de la enseñanza porque la enseñanza sirve también para el crecimiento para la formación de ustedes amén muy bien hermanos vamos a los carismas principalmente dice el documento de la iglesia Lumen Gentium 2.12 estos carismas tanto los extraordinarios como los más comunes y distintos deben ser recibidos con gratitud y consuelo porque son muy útiles adecuados a las necesidades de la iglesia lo dice el concilio Vaticano perdón segundo en el documento Lumen Gentium capítulo 2 del siglo II fíjense que hace una distinción y es la distinción que hace habla de dos tipos de carismas leo de nuevo estos carismas tantos extraordinarios como los más comunes y difundidos deben ser recibidos con gratitud y consuelo porque son muy útiles y adecuados a las necesidades de la iglesia o sea ya el documento de la iglesia habla de los carismas antes que aparezca la renovación carismática católica esto es interesante y habla de dos tipos de carismas ¿cuáles son los carismas que vienen ahí? comunes y extraordinarios ¿cuál puede ser a ver les pregunto a ustedes así se despierta ¿cuál puede ser un carisma común extraordinario? se llama también ordinarios a ver ¿qué les parece a ustedes? ¿alguien? no eso no es un carisma esa es una virtud es un fruto de lo que viene usado un carisma común ¿cuál puede ser? ¿cuáles son los más fáciles? ¿cuáles son los extraordinarios? los carismas extraordinarios milagros muy bien ¿qué más? extraordinarios porque de acuerdo a eso vamos a entender lo que son los ordinarios milagros liberación muy bien ¿qué más? sanación ¿qué más? profecía lenguas a sanidades como decían los hermanos acá las hermanas o sea son carismas extraordinarios porque rompen la naturaleza humana el desarrollo normal de la naturaleza se ve ¿qué? como natural digo por ejemplo de una enfermedad entonces la sanación actúa curando y sacando al enfermo generalmente nosotros participamos de la mesa de sanación que la vamos a tener ahora al final porque quiero curar y sanar que el Espíritu Santo actúa la sanación esto es importante entonces si sabemos cuáles son los extraordinarios cuáles son los ordinarios o comunes de acuerdo a este a esta comparación yo numeré algunos al comienzo la enseñanza muy bien ese es un carisma ordinario ¿cuál otro más? la predicación ¿cuál otro? ¿qué hacemos los que estamos trabajando o los que trabajan en la coordinación? el canto también es un carisma ordinario común la evangelización ya está parecido a la prédica a la enseñanza ¿qué más? otro que la renovación ha hecho popular y que hoy se conoce fácilmente lo que hace Jaron lo que están haciendo lo que están al frente de los grupos ¿cómo se trata? animadores parecido animadores ¿cómo se llama? animación parecido animación pero no hay animación acogida acogida si tiene cuenta ¿pero cómo se los llama? coordinador 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 pero ¿cómo se los llama? aquí coordina muy bien servidores el servicio el servicio porque el coordinador el animador el almohada el que pastolea el que colabora son servidores todos somos servidores el que asesora también el sacerdote de la renovación anismática tiene la función de asesoramiento no de coordinador porque es un movimiento fuertemente en la escala entonces el servicio es parte de un carisma común ¿amén? bueno vamos a hacer una pequeña oración con un canto que les parece vamos para entrar fuertemente en los organismos extraordinarios hasta aquí hasta aquí el tiempo ¿cara? 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 ¿cara?